¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en NAMFAR survival con Darkin, el marquita este. ¡Muy bien! ¡Dale! Marquita, tú. ¡Crees que te doy que eres el arco! Se te ha cortado un poco Darkin, no sé si tenemos que pasar a Sky, ¿eh? Eh, no lo sé. Bueno. ¿Tú me escuchas? Sí, más o menos. Vamos a acabar la trampa de Mo. ¡De Mo! ¡De Mo! ¡De Mo! ¡No! ¿Quién te cae? ¡Ay! ¿Qué me pierdo? Un poco... Me va muy mal, tío. El... El Sky... ¡Uy, uy, uy! Que me pego un piñón. Se te corta. Se corta un poco, ¿no? Sí. Ahí va. Ya me he dado otro patrazo. Vale, ¿y ahora cómo me subo yo ahí? Ah, vale. No, no. Ahí no me tengo que subir. Ahí no me tengo que subir. Vale. La trampa estaba aquí. Voy a ponerle el suelo ahora con tierra. ¡Opa! Vale, dale. ¡Ay, capullo! Ahí que... Eh, ya vas el cubo. Tú, ves comiéndote... Uno, dos, tres, cuatro. Toda la altura esta, cuatro bloqueas hacia allí. Vale. ¿A qué altura? La altura que tiene... Cuatro. Vale. Ahí va, guantazo que me he dado. ¡Guantazo! Venga, y vamos a seguir haciendo la trampa de mod, tío. Y ya la acabamos hoy. Vale, hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, hasta ahí también. Este pilar que está aquí y de arena también hay que quitarlo o no? No, 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 no. ¿Esto no? No, 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 no. No, 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 no. Vale, loco. Está todo loco, tío. Vale, es todo loco. Irá así. Dejálo así ya. Preparado. Ok, McCain, aleluya. ¡Ay! Lo que pasa es que yo Esto lo estoy viendo raro, tío No sé por qué, cojones Raro, raro, raro Sí, tío, lo veo raro, no sé por qué Raro No me digas por qué, pero lo veo raro, raro, raro Vale, voy a coger agua Voy a coger esta agua mismo de aquí Pero si la coge aquí, ¿tá? Ya, 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 pero la voy a poner aquí Porque me interesa tenerla más aquí ahora mismo ¿Por qué? Porque voy a empezar a picar para arriba Entonces Ya, ya, espérate que me ha cogido el pie Me ha cogido el pie Venga, venga, te ayudo, te ayudo, te empujo A ver Ya, ya está Quita el agua, tío Vale, me voy a quedar muy oscura Tommy, ¿dónde estás, Tommy? ¿Te he perdido? No, no, estoy aquí A ver Hostia, que cae el agua por aquí ahora, tío Qué desastre, qué desastre, qué desastre Darkito, qué desastre Qué desastre, Dios mío, qué desastre Dios mío, el señor, creo en eso No pasa nada, chaval, no pasa nada Eh, espérate, espérate, que tengo que cambiar aquí una cosilla Subo para arriba, subo para arriba Subo para arriba, para arriba, para arriba Hombre, es que subir para abajo es un poco complicado, ¿no? Ya está Tomy, te pierdo, te pierdo Te cago en la leche, con la mierda el agua Tanto empujar Hostia Te he vuelto a perder Ahora, leche Uf, pesadilla, tío No Mírame Puta, me ha troleado ¿Qué haces, Tommy? Te veo Vale Tengo que picar para arriba, Darkin Entonces Eh, las líneas de caída Sería esta ¿No? Entonces tengo que contar Que si estamos en esta línea En, eh, profundidad Eh 140 Tengo que hacer 23 para arriba O sea, que serían 163 Voy a dejar las de estos abiertas Porque si no, no me entero Y tengo que picar para arriba Hasta la 123 Más o menos Esto, tío Eh Estamos en la Si estamos en la 163 140 163 Para arriba Sí Gol Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche Si es que no hago ninguna buena No hago ninguna buena Vamos a ver Es que, teóricamente El esqueleto tiene que caer Para abajo, ¿no? O para arriba Está jocoso tú hoy, eh Está, está el Darkin Para abajo, ¿no? Jocoso ¿Pero dónde tiene que caer Darkin? Que jocoso Eh, gracioso Es que va a picar para arriba Y tiene que caer para abajo Vale ¿En qué altura estás tú ahí? Yo En la 151 151 Hay que seguir picando para arriba Vale Ya sabes Pica para arriba Mírate a ver Mírate que en posición está la La 160 163 A ver Hay que hacer el túnel este Me cago sin tierra ya Epa Aquí estoy tocando tu techo ya A ver Estamos en la 154 Me faltan 10 bloques para arriba Bueno, yo estoy picando aquí Gilipollezcamente Cuando lo que tenemos que picar Es esta del medio ¿Sabes? Vale, ahora ponemos bloques Si hace falta, ¿no? Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Nadando Si es que Si es que la culpa es tuya Si es que yo lo digo siempre La culpa es tuya La culpa es del gorrión La culpa es del gorrión La culpa es del agua Que me coge del pie Estoy más oscuro Estoy más oscuro Que en eso va con grillo A ver 157 Más o menos Bueno, he chorro de alguna marrana, ¿no? ¿Dol? ¿Dol? What the fuck Es que me caigo otra vez, tío Es que el agua me lleva, tío El agua me lleva El agua me coge del pie ¡No! ¿Dónde has picado, marita? No sé, pero... Vale 163 Darkin Si es que no veo nada, tío Toma ¿Ya ves? ¡Oh! Qué rico, amigo Qué rico, qué rico A ver La 160 Estoy ahora mismo Pues te faltan Tres bloques Porque de ahí O sea, tenemos Tienes que estar sobre Sobre la 163 O sea, que tus pies estén la 163 ¿Vale? ¡Mierda, mierda! ¡Agua! ¡Agua! Da igual, no pasa nada Déjame... ¿Qué más? ¿Qué más? No te ajogues A ver A ver... 118 ¡Hostia! ¡Hostia! Que no se va el agua Vale, ¿se va el agua o no se va el agua? Sí, se fue... Vale Uy, que guantes me doy Vale, Darky Entonces yo me voy para abajo ¿Vale? Vale Estoy ahora mismo en la 163 Exactamente Exactamente, ¿no? Pues ahora Tírate para abajo Espérate Que te abro hueco Cago en la... Hay agua ahí abajo, tío Sí Tírate más o menos Tiro Tírate, tírate ¡Pronimo! ¡Hostia! Vale, quita este bloque de aquí Entonces vamos a hacer ahora Darkito A poner Lo que tengo yo aquí Lo que tengo en tras manos A poner esto aquí Y estos cofres aquí, ¿vale? Por si las moscas Y vamos a hacer ahora Carteles ¿Tú sabes? Vamos a necesitar por... Unos 23 carteles ¿Quiere madera? Sí, tengo, tengo, tengo 8 A ver, voy a hacer 3 más Que serían otros 9 Ya serían 16 Más madera Y otro... Más madera Vale ¿Quiere más? Yo creo que... A ver 16 Yo creo que con esto es suficiente, ¿eh? Si necesito más, pues ya está Entonces Lo siguiente Darkie Es hacer así, mira Voy a poner los carteles encima Lo siguiente sería Que lo digo, lo siguiente sería Es que se te corta de vez en cuando Sí, ¿verdad? Lo siguiente sería esto Pones cartel aquí Y don Aquí Y don Aquí Y don Aquí Y don ¿Vale? Lo hacemos Así en escalón ¿Vale? Y ahora Hecho Hecho no Espérate, de momento lo voy a poner así Para que no se me escape el agua No Ya me estoy liando, tío Ya me estoy liando Le voy a poner de momento Aquí ¿Vale? Y luego lo quitaré Y dejo el agua ahí ¿Ves cómo se queda? Entonces Lo que tenemos que hacer Ok Mira Trate ¿Waterfall? Ahora, ahora Que no te he escuchado Tienes cubo tú Darkie, ¿no? ¿Verdad? No Mira Mientras yo hago un bloque Para hacer agua infinita Trate tu agua Va ¿Vale? El agua El agua El agua El agua Va a hacer agua infinita Venga Venga, va Cargando Que gerundio, ¿eh? Porque el agua me coge del pie No te puede coger del pie Bien, del pie Voy, allá voy Ya tenemos estos puestos Y tenemos que hacerlo hasta arriba A lo mejor se alarga un poquito más este Porque aquí que hace bastantes cosillas tontas Mierda Bien Yo soy muy listo Como tienes que echar doble agua Darkie Voy a ir a la casa Necesito coger el cristal que me deja en el horno haciéndose Vale, pero no quieres el agua, tío Tú ya sabes Sí, sí No quieres el agua Darkie, Darkie Entra, entra Y nada más entra A la izquierda He hecho un agujero para hacer agua infinita Cojones, tío Que el agua me tira afuera Pero ¿De cuántos bloques? ¿De cuatro bloques el agujero? Sí, he hecho un agujero de cuatro Echa ahí el agua Se hace agua infinita, coño No me digas que no se hace agua infinita Tú déjame a mí Que yo la haré tarde o temprano Echa en una esquina y en otra Y se hace agua infinita No es mentira Venga, a ver El cristal, ¿dónde me lo ha dejado? Aquí Yo creo que con esto es suficiente Pero hay que coger dos cubos, ¿no? Uno a uno O sea, sí, tienes que echar dos palanganas Claro Haciendo videos Digo, pues uno no se puede No, no, pues tienes que echar dos palanganas Por eso De mientras que tú hacía eso Me iba yo a coger cristal Que había dejado yo haciéndose Vale, vale Dos palanganas De... Hostia, cuánto hace me he dado El Tommy nada más que te escucha Pum Pum Pich Pich Pim, pam Toma la que te... Hostia, he cogido agua En el fondo No me ha hecho falta subir a la superficie No, no hace falta subir a la superficie Si estás debajo de agua No hace falta Vale Esto, más o menos Tiene que ir por aquí de arquito Porque Vale, es una fuente, tío Ok Vale, ahí ya tienes el agua, ¿no? Tú muerto ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué haces? ¿Por qué la quitas? ¿Qué se ha ido, tío? Pero que la tienes que poner en esta esquina En la esquina donde están tus pies Una en una esquina Y otra en otra esquina, tío Parece mentirada, aquí Eso he hecho, tío Hay que volver a por agua Un cubo, sale un cubo Si es que... Vamos a ver Pero si echa una en una esquina Y otra otra Y ya se para No, no se mueve En la esquina contraria Esquina contraria Esquina contraria ¿Dónde la has echado? Uy, ya Se sigue moviendo Se sigue moviendo Te lo juro, tío En serio Se sigue moviendo El aguado del Darkin Si no, lo ibas a ver A ver, espérate Que lo vea yo Como lo he echado Mírame Que se siga moviendo Algo ha hecho más ¿En qué esquina la has echado? Esquina contraria de aquella Es esta En esta esquina Y después en esta Pues imposible Te lo juro Pues venga A ver, vas a echar más Aguanta Te lo juro, tío Eso es lo que habrá hecho Tío, en una esquina y en otra Tommy, si es más fácil No puede ser Por eso te lo digo Que me extraña Sigue nadando Sigue nadando Es que tenemos ¿Por qué no la has echado Un bloque nada más, tío? El agua infinita Porque el agua infinita No se hace con un bloque Se hace con dos Eh, de dos, perdón De dos ¿Eso es de dos? Es que es de cuatro De dos por dos, eh El agua infinita, Darkin Oh, de dos por uno Sí, de uno por uno Mira, se ha bebido el agua, tío ¿Y yo qué? Pero, pero En serio En serio, Tommy Dame el cubo Se ha bebido el agua, tío Dame el cubo Dame el cubo Dame el cubo Mira, tío Dame el cubo 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 Ya Tío, me está troleando, tío Me está troleando el cubo de agua Dame el cubo ya Dame el cubo ya Que no, que la quita Vale, deja a mí Te he traído ya tres cubos Venga, bien Eso es lo que Mira, voy a ser mal inteligente Mira 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 Y estoy yo harto de hacerlo Me cago en la puta Mira, mira Anda Menudo a carapalgata Anda, vaya tela, tío Me está troleando a mí Y el Carapalgata que está hecho Menudo carapalgata Me ha troleado el juego, tío Vale, esto tengo que Ponerlo aquí ya Porque si no No se queda aquí Cogido Ahora aquí Y así hasta llegar Hasta arriba Me ha troleado el juego, tío Me ha troleado el juego Me ha troleado el juego Yo que lo estoy echando en una esquina y en otra Mierda, aquí, 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 aquí Porque Esperas tú ahora Ahora voy a liar parda Bien La lio parda La lio parda La lio parda ¿Entendés o no? ¿Entendés o no entendés? Y si también me da un poquito de mal de luz A mí, aquí Venga, y ahora aquí Darkie A ver, ¿cómo te lo digo esto? Ve cerrando todo El techo y todo esto Hasta... Hasta el cristal, ¿vale? Toma tierra Y ve cerrándola hasta el cristal, ¿vale? El techo Y te lo comes Toda la tierra hasta allí, ¿vale? Y haces como una habitación ¿Hasta dónde está el agua? Sí, sí, sí Hasta el cristal No sé cuánto está, pero bueno A ver Subo para arriba Aunque el agua se va a perder, ¿no? Sí, esa agua no le importa Si se pierda Igualmente tenemos que hacer una entrada luego Mejor que esas ¿Haremos una bajada de agua o algo? ¿Algo haremos? Ya verás Una cascadita o algo Que se cuela, que se cuela el agua, tío Muerto No le pasa nada, no le pasa nada Vale Ya estamos aquí Tengo para poner más carteles Si han te puesto esto aquí Este aquí Esto es lo malo Que nos iremos agachando cada vez Que pongamos un cartel Otro aquí Otro aquí Otro aquí Esto nunca sale bien O sea, igual a todas las veces No sé por qué Siempre que lo ha hecho Me lo ha hecho como diferente Ahí Siempre lo ha hecho como diferente Pero siempre ha salido bien Venga, va ¿Cae para abajo, Tommy? ¿Eh? ¿Cae para abajo el agua? ¿Cómo es que si cae para abajo? Que si cae el agua para abajo ¿A dónde? Desde arriba Desde el tejado Está todo cerrado ya Está todo cerrado ya Por abajo, Tommy Mira, ve Que no veo Por abajo Sí, sí Está cerrado Está cerrado Ahora Tendrás que pasar por algún sitio Hola Para ti mi cola Y si no, voy a cola Venga Esto lo suyo sería Llevarse De aquí Yo siempre lo hago Lo hago con 4 o 5 cubos ¿Sabes? Y va mucho más rápido Pero claro Estamos en un mapa De supervivencia Con lo cual El hierro no hay No hay en abundancia Y se tiene que hacer así Con un solo cubo Vale, ya está todo cerrado A ver Sí Venga, va Está todo cerrado, ¿no? Vale Ahora te espera Papá Parapapapapapam Vale, ok ¿Dónde estás, tío? Arriba Si te metes dentro Donde estaba No, mierda Hostia, que está ahí arriba Que te parió Hay que quítate del medio Que si no No puedo hacer nada Que ya me he Ya he puesto una Una donde no era por tu culpa Que mentira más grande he dicho Pero bueno Venga, a ver si lo parto A ver si lo parto Me vas a ponerme la hecha Para partir un puto cartel ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? Vale A ver Que el capullo este No, he dejado cerrado eso Vale Pues no tengo que volver para abajo Y seguir echando agua ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Te puedo partir ya las antorchas De los que... No, no, no Eso es lo último Ahora lo que te va a... Vas a hacer un motivador, Darkie Y tú vas a... ¿Qué? ¿Qué? Tú vas a decir ¿Qué coño es eso? Un motivador, ¿no? ¿Un motivador? ¿Qué es? Mira, Darkie Te lo explico, ¿vale? ¿En motivadores? ¿Ve dónde está la trampa de esqueletos, no? Sí Vale Pues mira Aquí Hace un agujero, ¿vale? Que no te entre... Que no te entre el agua Exacto Ok Y coño La puta agua, tío Que parece que te va a llevar del pie todo el rato Y ahora Hace Un pasillo ¿Vale? Por aquí Desde aquí Mira Desde aquí Hace un pasillo Hasta allí Tiene agua, ¿no? Lo conecta sin agua ¿Para qué? Para incitar a que salgan ¿Sabes? Por aquí ve donde están más o menos Entonces tú te pones aquí un poquito más Y eso nuevamente se lo hace Así ¿Vale? Ahí encontré un agujero No sé de qué será Míratelo también ¿Vale? Entonces picas para allá Y aquí lo... Mira, te cierra aquí Y lo vas haciendo, venga Entonces Hay agua por todos lados, tío Ya, ya Entonces lo que hace es Incita a que salgan los monstruos Entonces sale más cantidad de monstruos Gana más experiencia Y no tiene que estar esperando tanto rato Para que salgan ¿Cómo te quedas? Igual, ¿verdad? Lo sabía Tico, tico Tico, tico Tico, tico Tico, tico Tico, tico Ton Ton Bueno, yo 21 minutos Prefiero acabar la Darkie, ¿no? Sí, sí, sí Prefiero que sea de 30 minutos del vídeo Y acabarlo ya De una vez Porque si el Darkie hubiera hecho bien El agua infinita Desde un principio Es culpa de Darkie Un motivador No sé para qué coño es Pero no sé si esto funciona Lo está explicando, Darkie Ya Y si funciona, sí ¿Funciona, tío? Sí, funciona, sí Y viene ¿Eh? Pero sí Mierda, ya me equivoco otra vez Vamos a ver, Darkie Contra más cerca que estés de la trampa Más mobs aparecen ¿Vale? 156 No me rompe esto Pero te digo que son arqueros, ¿eh? Ya, ya Pero tú Por eso he dejado un bloque más Del agujero que hay Para estar ahí como medio escondido ¿Entiendes? ¿O no entendés? Entiendo Mierda Ahora no veo ni un carajo Pon aquí Venga Aquí Ya queda poco Y venga Me falta un poquito más de agua Darkie Solo Aquí Te he hecho yo agua infinita, ¿eh? Maldito Que te he hecho agua infinita Para que cojas de la que tú quieras, hijo Tiritiritin He cojado la que quiera El desgracias, me dice ¡Eh! ¿Quién tira flechas? Yo, yo, yo Mergi Está aquí el esqueleto Ya la he hecho Pero ya Esto cierra lo Darkie Esto así Y esto lo dejo así Una más ¿Ya la he hecho el agujero ese? Sí, dos la pa' otro Ahí está Entonces tú te metes allí Y los vas incitando a que salgan Uno se mete El que esté grabando Se pone a matarlo Y él Bien Bien por mí Y el que A ver Ese de momento No Me va a gustar más Allí Venga El que El que esté Grabando Mata a bichos Y el otro está incitando Tú lo ves una tontería Pero no lo es Esto es lo más jodido El hacer esta subida Es lo más asqueroso De la trampa de mod Pero bueno Tampoco entretiene mucho ¿No? Claro Es que Es que digo Si tiene Si tiene Si tiene Lo que son Los Los de estos ¿Cuánto te queda? Tú has llegado No me quedan mucho ya Estoy ahí En el límite Vale Esa entocha Voy a dejar de momento ahí No Lo voy a meter Ahí Bien Ya me queda poco Pero un cubo Te hubiese ido ayudando Claro tío Pero es que no tenemos más cubos Y tampoco te van a poner A hacer más cubos tío Porque si no El hierro Tontamente Te incito Te incito esqueleto A que vengas a por mí Y tienes los que hay que tener Parece una tontería Pero funciona Vale Creo que ya hemos llegado Ya solo falta agua Darkie Y colocando el agua Y listo Bueno bueno Debería de poder hacer Cubo de madera Si Si También lo pienso También lo pienso Fíjate por donde Yo creo que A lo que le falta Al minecraft Es Puede ser en una futura actualización ¿Sabes lo que le pasa Con respecto Por ejemplo A la terraria Darkie Creo que Terraria tiene Más posibilidad De objetos Que minecraft Que minecraft Podían poner Muchísimo más objetos De los que normalmente ponen Bueno En minecraft todavía Yo El otro día estuve Pensando de cosas Que podía hacer En minecraft Y se podía hacer Muchísimas cosas todavía Claro Es que mira Cubos de madera Es que es lógico Es que es lógico Más lógico Que de hierro Madera debería ser La madera debería ser La materia prima Más básica O sea Básica Y más fundamental Debería poder hacer Todo De madera Sí Más o menos Sí Bueno Incluso Protecciones También se podría De madera Sí También podía ser Sí Más que de cuero A lo mejor No armaduras Pero protecciones Por ejemplo Codera Codera Cosas O cosas Que no Que no estén Las articulaciones Por ejemplo Una pechera Pero que no tengo Los brazos Por ejemplo Una más que la parte De alante La parte de atrás De madera Se puede hacer igual Que el hierro El hierro tampoco Puedes tú doblarlo No hombre Pero me refiero En lo que es Las zonas articuladas Que se viese por ejemplo Que se viese por ejemplo El antebrazo ¿Vale? Después La parte de arriba Del antebrazo El bíceps Pero que en el codo No llevasse nada ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Te digo Sí Se ven muchas cosas Y te ponas a pensar Y se puede hacer mucho Vale Estoy en la 163 Ahora mismo Si yo hago esto Estoy en la 163 ¿O no? Vale Sí Estoy en la 163 Darkie Ya he llegado Ahora solo me falta Dirigirme Hacia No Aquí no Dirigirme hacia allí A ver Voy a llegar Hasta el cristal ¿Vale? Bien Eh Mal asunto Mal asunto Porque se va a romper El pico Y hay agua Por aquí Tengo pico yo aquí Ya, ya, ya Yo voy a probar Si voy a coger Roca Ok Entonces tenemos que empezar A picar Aquí para abajo Yo creo que si nos va a dar Bueno, mejor Voy a hacer esto Bueno, como puedo entrar todavía por allí Sabes lo que te digo ¿No? Bueno, vea Aquí vais a ver Menos que Que nada Pero bueno Bueno, sabes lo que te digo Como tengo que bajar también aquí Voy a poner la entorcha arriba Y así se verá Como voy picando para abajo ¿Sabes lo que te digo? ¿Darkito? ¿O no? Bien ¿Cuántazo que me he dado? Ok, Mackey Entonces Tengo que tapar Todo esto Estoy viendo un esqueleto hoy flotante Nadador Darkie, mira Asomate Un segundo No puede asomarte Es roto el suelo One second One second Me asomó No, tienes que subir arriba ¿Subo? Tienes que subir arriba Tienes que ver el lateral ¿Vale? ¿Dónde estás, tío? Eh, metió en medio Ahora me va a ver En la caída Vamos Uh, me he quedado con dos corazones, tío Bien, Darkie, bien Salte por fuera Y acaba esta pared entera ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué pico? No, no, no Pica no Pon bloques para cabalas para abajo Porque nos va a meter ya en el agua ¿Sabes? Vale, yo me quedo oscura Pero no pasa nada ¿Vas a dicho que la tape? No, no, no Que me quedo oscura Es que no pasa nada, digo Vale, unos van a caer aquí El cristal este Que no me hace mucha gracia Y otros van a caer Aquí Vale, perfecto, perfecto Caen aquí, Darkie Al cristal ¿Vale? Entonces hay que tapar Esta línea ¿Vale? Espérate, me voy a coger agua Voy a coger agua Y me voy para arriba A poner A tapar toda esa línea Tú, los bloques que acabo de poner, Darkie Rompelos Esos tres que he puesto yo ahí ahora mismo Rompelos Está roto Vale, guay Hola Entonces, esto lo tapo aquí Esto Rompo aquí Que era para abajo un bloque, Darkie Vale Ok, Mackey Hola, vaya, guantazo me da con el casco 31 minutos, tío Eh, ¿para qué tiras flecha? Está maté, está maté, Tommy Está maté No tengo ganas Mirad Se va a ir la luz ahora Se va a ir la luz Se va a ir la luz La luz La luz se va a ir Vale Míralo No caerá, ¿no? No caerá, ¿no? No, 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 no Que me caigo, que me caigo, que me caigo Me muero, me muero, me muero, me muero Que me muere Colego, que me muero Bueno, ahí sí me deja... No sé si estáis viendo algo Vale Yo también soy más inteligente que todo Cagando, tío ¿Eh? Cagando No, que me empuja el agua Vale, ok 35 minutos va a durar el vídeo, más o menos 35 Verás tú luego para subirlo Vale No, no, aquí, ahí, aquí ahora Ha tapado otra vez, tío Que no, tío, que no Te he dicho, rompe lo que he puesto Mira Lo he roto, tío, y... Ahora hay que hacer, de aquí, mira, escucha Hay que hacer lo siguiente, ¿vale? Una línea aquí Hay que hacer una media losa ¿Tienes para hacer media losa o no? ¿Pero por qué pones esto, tío, aquí? ¿Por qué pones esto aquí? No es mejor darle de frente Ahí, espérate Mejor este Vale, te lo pico Lo rompo todo, espérate Que soy tonto Ahí Y se le va a pegar así ¿Ves? Lo ponen ahí dentro Lo caerán ahí dentro Y tú le pegarás ahí Ahora vamos a ver si funciona bien o no Y las cosas no se quedan, tío Las cosas saldrán ¿El arco y las flechas salen? Sí Ya lo verá Ya lo verá Ahora cogemos agua de arqui ¿Vale? Y echamos Un cubillo aquí ¿Ok? Y un cubillo aquí ¿Un cubillo ahí? Vale, y como queda esto así Normalmente yo Esto no me suele pasar Pero no Ya te manda ¿No? ¿Para adentro? Sí, ya lo manda para adentro Lo manda para adentro ¡Mierda! ¡Ayúdame, arqui! Que tranquilo Vale Ahora echamos un cubillo aquí Ve entonces El agua Mandará a los esqueletos Hacia afuera Hacia allí fuera ¿Vale? Como aquí Pica ese cubo de ahí De aquí ¿Eh? Pica ese cubillo de ahí El del medio Voy El que está debajo ¿Ves? Como queda Este trozo Sin echar Para adentro Ponemos En el bloque del medio Otro de agua Entonces Llegará Ahora que falta más agua Para que llegue más agua Porque aquí La gracia es que Lo hemos hecho un poquillo largo Normalmente llega ¿Hola? ¡Hola! Montserrat ¿Me sale este grupo ahora En el Raizcal? ¿Eh? ¿Estamos grabando? Hola Montserrat Bienvenido a la grabación No, pues nada Hola Hola Montserrat Es que me sale ahora este grupo también Ah, pues no lo sé Bueno, estamos acabando aquí Darky, ya solo queda Partir la antorcha Quita la antorcha Quita la antorcha Quita la antorcha Y salí por pata Vaya por Dios No, que eso no existe Corre, corre, corre Ya están ahí Ya están ahí ¡Vamos puta! ¡Vamos puta! Ya está, ya está Ya está Vale Corre Pon bloques Pon bloques En los alrededores Que ponga bloques ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién cierre esto? Sí, sí, sí No, no, espérate No, no Quita esta antorcha Para que aparezcan más ¿Vale? Y ahora hay que iluminar Hay que iluminar aquí ¿Vale? Entonces Ahora esperad A mirar Mira, mira, mira Mira por aquí Mira aquí Mira aquí Mira cómo viene Mira cómo viene Darky ¡Ah! ¡Pringao! ¡Pringao! ¡Mira, mira ese chetao! ¡Mira qué chetao va ese! ¡Hostia! ¡Pringao! Estamos en el micro De la botella Y ahora vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Aquí lo incitas Mira Ahora te vienes por aquí Y lo incitas Mira cómo sale más ¿Ves? ¿Ves cómo sale? ¡Pringao! Oye, Santa Culoma Queda muy lejos de aquí Eh, no Calla Un rato, va Un poquillo Mira aquí Vente Vente para aquí Vente para aquí ¿Veis? Ahora están aquí dentro Ahora Pégale con la antorcha ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, bueno, tío! ¿Cómo te has quedado aquí? Experiencia full ¿Cómo te has quedado? Ahora lo que voy a hacer Espérate Sé que me la estoy jugando un poco ahora Pero bueno Así le vamos a dar luz a esto Y los vamos a ver Entonces están aquí dentro Vendremos con una antorcha Y les pegaremos Y ya tendremos La trampa de mobs Hecha Otra cosa más hecha, ¿no? Sí Tomi, ¿y si rompemos aquí Más para allá Y ponemos la antorcha En el pasillo, no, no? No No, mejor que no pongamos la antorcha Ya sé que hay veces Que no se van a ver Pero bueno Eh... Bueno, ¿ahora dónde salimos? Eh, la cuestión es ahora que hay que salir Bueno, hacemos un burejo, ¿no? Por aquí Mismo Y hacemos una salida Que esto ya da igual que esté iluminado ¿Sabes lo que te digo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chao! A ver Vale, Darkie Vamos a ver, eh... No, vamos a abrir por los cristal Por aquí Ah, no Quita No podemos Quita la cabeza Sí, podemos salir por aquí, Tomi ¿Por dónde? Por aquí Por la fuente esta Esta aquí es... ¿Sí? Por esta fuente, claro Vale Pues dejamos eso ya ahí hecho Ya está hecha Ahora nos inventaremos una entrada Mejor que esa Más directa, Darkie Claro Y nada Lo dicho No vaya al campo que hay muchos bichos No te escucho, Tomi No te escucho Pues que nada, que nos vamos ya Venga En el próximo episodio ya vais a ver dónde nos vamos ahí Venga, un saludo Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!